La foca Ramona Trabaja en un circo con una pelota muy grande y redonda La vienta hacia arriba, la bota hacia abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona Trabaja en un circo con una pelota muy grande y redonda La vienta hacia arriba, la bota hacia abajo Se sienta, saluda y come pescado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.